No pertenezco al mundo donde vives, lo sé y eso me causa gran tristeza En el rancho el cajoncito terminaron doce vidas A Javier Torres, señor, le amargaron ese día, le pegaron donde duele, dejaron la piedra herida A Javier Torres, anda herido y vienda hirviendo la sangre Dicen que esos asesinos jamás podrán perdonarles Porque lo del cajoncito le trae recuerdos muy grandes Si me tenían programado ya lo mirarán después Ya se reventó el chirrión, ahora va la de al revés Yo no pienso irme primero, ni tampoco irme después Vengan a matar a un hombre Ya no le hagan al cobarde A mí me gusta el peligro Si es que quieren acabarme A mí me persino un cura Y me santiguan los brailes De Culiacán a los llanos Está cortito el camino Ya saben dónde encontrarme Le aviso a mis enemigos Ya no maten inocentes Vengan a acabar conmigo Los valientes de palabras Son ligeros de pezuña Mil veces muere el cobarde El valiente no más una Y Javier lo demostró Desde que estaba en la cuna Música 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 Música